Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Qué gusto volver a verlas por aquí, por este canal. Yo sé que ya las tenía detenidas y bueno, los videos que estuvieron viendo, eso los grabé antes de mi cirugía, como muchas de ustedes saben. Algunas saben, algunas no saben. Me hice cirugía para reducción del gusto y apenas hallando, incorporándome poco a poquito a mi rutina. Y bueno, muchachas, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que lo valoro bastante. Si quieren ver los videos sobre el procedimiento y todo, vayan a mi canal de vlogs, me encuentran como AngieFamilyVlogs o a mi Instagram que me encuentran como CompartiendoGlamour. Y bueno, muchachas, en esta ocasión les traigo un video de unas compritas acumuladas que hice antes de la cirugía y algunas que estuve comprando. Y bueno, si quieren ver este video, no se me vayan, quédense ahí y vamos a ver. Y bueno, como saben, estuvimos haciendo varios tours a diferentes tiendas. Y bueno, mientras hacía los tours anduve comprando algunas que otras cositas. Como muchas saben, voy a estar decorando verde, dorado, blanco y una pizquita de rojo. Es una buenísima manera, muchachas, como de no gastar mucho dinero incorporando otro color a la decoración que ya tienes. Vamos a Hobby Lobby. Hoy compré estas flores, vean, estas flores hermosas en color verde. Me encantaron muchísimo, me gustaron bastante. De verdad que están preciosas, me encantó que es de terciopelo. Y bueno, como el año pasado utilicé unas en color rojo, quiero hacerles unas manualidades en color rojo también, ya que tengo bastantes cosas en color rojo. Y dije, ah, voy a hacerle a las muchachas unas manualidades en rojo. Y sirve de que las utilizo como en otra área de la casa. Así que estén pendientes a los DIY que van a estar próximamente. Y vean. Bueno, compré varias, compré varias flores. Estaban al 40%. Me imagino que ahorita, pues ya van a estar muchísimo más baratas. Y vean. Son preciosas. También estuve comprando estas otras ramitas, vean, que son como si fueran naturales. Tienen unas piñitas. Y estas me costaron como unos 6 dólares o 5 dólares más o menos. También hay en Hobby Lobby. Creo que nada más fue esta. No recuerdo muy bien. Estas otras ramitas, estas que son como tipo esfera. Están muy bonitas, en color dorada. Y esta también. Esta también. Estos no recuerdo en cuánto me costaron. Ya no tienen nada. Oh, acá. Sí, me costaron como unos 5.99 más o menos. Y esta igual, vean. Esta que bonita. En Target, muchachas, compré estas ramitas. Estas ramitas en 4 dólares. Y también son así, naturales. Están preciosísimas, preciosas. Muy, muy bonitas. Están preciosísimas. Se verían algo. Estos jarroncitos, muchachas, ya los había comprado en otoño. Me parece que en otoño estos ya los tenía, pero quería mostrárselos. Que estos los pueden utilizar en cualquier temporada del año. Y les voy a enseñar este otro, que es más pequeñito. Igual pueden ponerle las ramitas. Y van a ver qué preciosa nos va a quedar esa decoración. Bueno, ahorita les muestro el más grande que compré. Por eso quise traerme esos para mostrarles como que los diferentes tamaños para que vean. Ahora, cuando fuimos a Walmart, compré esta coronita que ya está nevada. Y bueno, pues la vamos a decorar juntas. Me encantó porque pues es del mismo material que es mi arbolito de Navidad. Y quería como que tener el set que fuera ya nevadita. Que viniera ya nevada porque cuando la nevo yo, sí se neva al principio. Pero después como que se le cae. Y esta como que está bien, bien pegada. Entonces dije, voy a comprar. Aparte está súper económica. 10 dólares. Bien, bien económica. Y ahí en Walmart, muchachos, compré estos pinitos. Vean. Compré estos tres pinitos. Y me encantaron. Me gustaron bastante. Quizás les ponga, no sé, algo verdecito. No sé, voy a estar viendo qué ponerles para aquí. También ahí en Walmart compré este listón que tiene como verdecito entre beigecito. Y en Hobby Lobby estas que son como unas coronitas de bolitas de madera. Me encantaron para ponerlas en el arbolito de Navidad. Se me hicieron preciosas. Igual estas también las pueden utilizar si las quieren poner como en un jarro nacida. ¿Verdad? Pero bueno, compré este paquetito ahí en Hobby Lobby. Muchachos, voy a tratar de buscarles los enlaces. Y se los voy a dejar en la cajita de información de los que yo más pueda. Porque a unos todavía no están en online. Ok, muchas gracias. En Target. En Target compré. Compré este... Esta basecita. Tiene estas ramitas y tiene unas berries allí. Se me hizo muy bonito como para ponerlo en el baño. Vean. Muy poquito rojo. No mucho. Y quiero ponerle como un bonito listón aquí. En esta parte de aquí un listoncito verde. No sé, voy a estar viendo. Voy a estar acomodando la decoración muy bonita. Ya van a estar viendo. Va a quedar preciosa. Dejaré el enlace en la cajita. Este se me hace que sí está disponible. También ahí en Target compré estos que son unos cascabeles. Están preciosos. Me encantaron para ponerlos en la base transparente. Y vean. Están bien bonitos. No sé si este esté en enlace. Pero voy a tratar de buscárselo. Si no. Pues cuando esté disponible. Si no me siguen en mi Instagram. Síganme por allá. Como compartiendo glamour. Allá siempre les comparto links. De decoración. O de cositas que tengo que les gustan. Ahí en Target también compré. Estas velitas en forma de pinito. Me encantaron. Todavía estas no están disponibles en online. Pero en cuanto estén. Yo se las dejo. Yo les dejo saber. Compré dos doradas. Y una verde. Creo que tengo una roja del año pasado. Tengo una roja del año pasado. Pero creo que es un poco más pequeñita. Pero vean. Están preciosas. Están súper, súper bellas. Muy bonitas. Y el olor. El aroma. De ese aroma huele así como. Como entre pinito. Como entre pino y entre canela. Así súper extraño. Vamos a ver el color verde. Este me encanta. Me encanta. Me encanta. A puro pino. Me encanta este aroma. Este me encantó. A ver si después compro. Otra. Porque si me gustó bastante. Esa en verde. Y sirve de que la pongo en mi recámara. O en el baño. Me encantan las velitas muchachas. Porque estas. Se pueden reutilizar la base. Como la de calabaza. Que compré. Puede reutilizar la base. También ahí muchachas. En Target. Compré. Estas bases. Vean. Tiene un poco de color rojo. Compré una grande. Y compré una pequeña. Una grande. Y una pequeña. Y estos. Me encantaron. Me encantaron. Y vean. Más o menos se vería. Algo así. Vean. Qué precios. Vean. Qué precios. Que esta cita en enlace. Voy a checar. Y se los voy a poner abajo. Pero vean el tamaño. Es uno más grande. Y uno más pequeño. Compré los venaditos. Que a muchos les gustaron. En el tour. Que les hice. Están preciosos. Preciosos. Tienen ese listón rojo. Y como les digo. Es muy sutil el rojo. Que voy a estar utilizando. Así que me encantaron. Y. Compré. Este otro. Compré. Este otro. Tengo unos parecidos. Pero es de un material. Que déjenles enseño. Déjenselo. Incluso. Este pino. Lo compré. En Hobby Lobby. Porque estaba en descuento. Y como ya tengo uno más pequeño. Y tengo los venaditos. Que son de lo mismo. Del mismo material. Dije. Ay. Me lo voy a comprar. Así que también me lo compré. Está muy bonito. Muy precioso. Y bueno. Vean. Qué bonito contraste. Hace el dorado. Con el verde. Dorado y verde. Y un poquito de rojo. Va a quedar. Divina la decoración del baño. Porque yo sé que luego se acaban súper rápido. Porque están baratos. Y compré este tapetito. Tiene unos pinitos. En color verde. Me encantó. Este me fascina. Me gustó mucho. Ya ven que compré el de la calabaza. Bueno. Y también compré esta. También compré esta. Que es una cobijita. Muy muy calientita. Muy calientita. De tipo como suéter. Y es en color verde. Está preciosa. Me encantó. Me gustó bastante. Se parece. Como a la. Color naranja. Que compré. Para mi recámara. Hagan de cuenta. Solo que este es muchísimo. Más suave. Que la otra. También ahí en Target. Compré. Este letrerito. Que costó. Cinco dólares. Y me gustó. Bastante. Es en color. Bueno. Tiene blanco. Y tiene verdecito. Y se me hizo muy bonito. Como para ponerlo en la entrada. Hoy ya veré dónde. Porque a veces. Digo. Para este lado. Para este lugar. Y luego lo cambio para otro. Pero este se me hizo muy muy bonito. También compré. Unas toallitas. Que costaron como cinco dólares. Si se alcanzan a apreciar. Como cinco dólares. Y. Y vean. Estas otras. Esta costó también cinco dólares. Me parece. Todo esto está en el área de. Cuando entran muchachas. Hay un área como de dólar. De tres dólares. Y bueno. Compré varias cositas de ahí. Estas están bien bonitas. Si ven las toallitas de atrás. Son como cuadraditas. Y tiene el pinito. Como si lo hubieran dibujado así. También compré. Este. Que es como un tipo pizarrón. Es como un trineo. Pizarrón. Se me hizo muy padre. Como para decorarlo bonito. También compré. Este calendario. Este calendario. Que se me hizo muy bonito. Y puedes cambiarle como la fecha. De los días que faltan. Para navidad. O sea. Yo voy a comenzar por aquí. Voy a comenzar por aquí. ¿Eh? Está muy bonito. Este me costó tres. No. Cinco. Cinco dólares. Pero vean. Está muy bonito. Me gustó mucho. También compré ahí. En el área del dólar. Compré este pinito. Que es como color madera. Y este otro pinito. Que es como verde. Y como tengo unas casitas. Entonces. Voy a ponerle unas casitas. También compré ahí mismo. Estos pinitos. Estos pinitos. Vean. Uno natural. Y uno nevado. Estos costaron tres dólares. Cada uno. Ahí en el área. Y también estos pequeñitos. Que costaron un dólar. Están súper chistosos. Están bien bonitos. Vean. Así pequeñitos. Como para el área del café. Ahora para el área del café. Compré este. Para ponerlo ahí. En el coffee bar. Y vean. Caben muy bien los pinitos. Caben muy bien. Me encantaron. Me gustaron bastante. Y estos me costaron un dólar. Y esta costó cinco dolaritos. Cinco dólares. Cinco dólares. También compré esta tacita. Que es en forma de arbolito. Forma de arbolito. Miam, 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 miam. Y esta otra. Esta otra tacita. En sí no había muchas tacitas. Cuando fui. Y esta otra que tiene un finito. Esta me encantó. Se me hizo muy bonita. Estas cuestan cuatro noventa y nueve. Y qué más. Déjenme ver si no se me pasa nada. Este jarrón. Este jarrón que parece de... Parece un jarrón para el agua. De esos que usan allá en México. Mi mamá todavía usa de estos. Así como de vidrio. Y se me hizo muy bonito. Y dije. Ay, voy a comprar uno de esos. No lo puedo levantar mucho, muchachas. Porque ya ven. No puedo levantar cosas muy pesadas. Compré esta coronita. Que son eucaliptos naturales. Y bueno. Estos los quiero para otra área de la casa. Que ya pronto van a ver. Quiero ponerlo así como fresco. Pero entre acogedor. Y bueno. Ya estarán. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Por ver este video. Este... No olviden regalarme un like. Déjenme abajito en los comentarios. Cuál fue su favorito. Y ya prontito, muchachas. Voy a buscar los cojines. Para aquí. Para la sala. Así que quizás más adelante les hago. Ya no me faltan comprar muchas cosas. Porque como les digo. Ya esto lo voy a utilizar. Con la decoración que ya tengo en la casa. Así que solamente voy a tratar. De buscar unos cojines bonitos. Y bueno, muchachas. Pues las veo en el siguiente video. Un besote. Un abrazo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Un besote. Un besote. Un besote. Un besote. Un besote. Un besote. Gracias.